La mejor versión de mi corazón Por amarte a tu manera No te iré hasta de ser yo La mejor versión de mi Está a punto de llegar Porque estoy recuperando Toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tus celos sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mi Y porque hoy que no te tengo Y tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Por favor no me insistas Tampoco lo entiendes Y ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mi Espero que seas contento o feliz Resulta que después Que nadie besó Que nadie besó La cicatriz pequeña Que adorna tu espalda Y pídele a Dios Llena de tus emociones Para que no sufras El dolor que causan Las desilusiones Y te prometo Que nuestra roba Se morirá en silencio Yo a ver como un lago Más allá de ti Sigo de sentir tus labios Rodar por mi piel Besando cada espacio De tu anatomía Sintiendo medida Qué triste aceptar yo Hoy pierdo yo al rey De mis fantasías Y ojalá que el puño de diamantes Que te ha prometido Solverme en tus ansias Cuando sientas ganas De acordar conmigo Y que sus detalles Se vuelvan cadena De tus emociones Para que no sufras El dolor que causan Las desilusiones Y te prometo Que nuestro romance Morirá en silencio Yo a ver como te amo Más allá del vicio De sentir tus labios Rodar por mi piel Besando cada espacio De tu anatomía Sintiendo medida Qué triste aceptar yo Hoy pierdo yo al rey De mis fantasías ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!